Con Cristian Andino caminando, Villa Unión en este caso, recibiendo las inquietudes de la gente, una zona que obviamente le hace falta más atención municipal, pero que vamos a tratar de suplir esto con la asistencia del gobierno, con la intermediación de Carlos Gómez, y siempre pensando que Chimbas tiene que seguir creciendo, como lo hemos hecho crecer durante estos 7 años. Lo hemos visto recibiendo currículum, medicamentos de la gente... Bueno, cada una de las necesidades, la idea es poder cumplir con ellos, recibiendo cartas también, después el equipo de trabajo las lee y trata de traer la respuesta necesaria a cada uno. Yo quiero agradecerle a Carlos, a todos sus candidatos y candidatas a concejales que nos están acompañando y por supuesto a todos los vecinos de la vida. Carlos, ¿cuál es el proyecto para Chimbas? El proyecto fundamentalmente es seguir haciendo crecer Chimbas. Creo que después de 7 años de la mano de Sergio Uñaque, Chimbas creció y la mayoría de las obras están a la vista. Fueron obras provinciales, obras nacionales, y acá lo que nos está faltando es la obra municipal. Nosotros intentamos o queremos en nuestro proyecto de gobierno cuatro puntos elementales. Trabajo, seguridad, salud, conectividad y medio ambiente. En estos cinco puntos vamos a basar todo lo que va a ser nuestro trabajo si el pueblo nos concede el voto el 14 de mayo. Y nosotros venimos siendo leales, consecuentes y acorde a un proyecto que prioriza lo colectivo, por supuesto que lo encabeza el gobernador, por sobre algunas decisiones individuales de otros candidatos. Pero nosotros somos conscientes de lo que ha hecho el gobernador, lo que ha hecho Sergio, que es un amigo de los ciudadanos de Chimbas y estoy convencido que los ciudadanos y las ciudadanas de Chimbas van a reconocer el 14, todo lo que Sergio ha hecho por el departamento. Mario, también presente en la caminata. Voy a continuar con lo que ha dicho Andrés. Hoy hemos sido los dos a la par diputados y acá lo que se manifestó desde el principio de la mano de Sergio, una coherencia con todos los proyectos que se venían trabajando y proyectos de infraestructura, más que de maquillaje, que fue lo que realmente yo he vivido, soy testigo. Y el más importante, incrementarle a Chimbas en su momento, y estamos hablando del año 2018 aproximadamente, toda la coparticipación para que tuviera la posibilidad cierta de quienes mandaban acá o quienes mandan tener los recursos necesarios para hacer todo lo que se hizo y también haberle dado continuidad a una obra muy grande que se venía manejando, que es la obra del arreglo local, que también ha avanzado y va a seguir avanzando sobre Chimbas y sobre los demás sectores.